¿Cómo están? Soy Mau y estas son las noticias de videojuegos de la semana. Comenzamos que si eres amante de las mascotas y tener un perro en la vida real no es suficiente, esto es para ti. Little Friends Poopy Island te invitará a una isla llena de perritos donde tendrás que hacer pares actividades con ellos. Dentro del título te encontrarás con nueve razas de perros como Shivas, Labradores, Corgis, Huskies, Pugs y más. El juego estará disponible el 27 de junio para Nintendo Switch y PC, pero si no puedes esperar hay una demo disponible que puedes probar desde ahorita. The Last of Us Faction está en el limbo. Después de la ausencia del multijugador de The Last of Us en el showcase de Sony, muchos de los fans esperan lo peor. Naughty Dog, de manera oficial, anunció que el multijugador requerirá más tiempo de lo esperado. Cabe recalcar que lo único que hemos visto desde hace cuatro años han sido dos simples artes conceptuales. En cualquier caso, solo nos queda esperar y que no lo cancelen. Por favor. Hay más eventos en este mes de junio. Las conferencias sobre videojuegos no paran y es que Devolver Digital anuncia fecha y hora de su Devolver Direct. Después de la cancelación del E3, las compañías no se quedaron con los brazos cruzados y buscaron nuevas formas para presentar sus nuevos juegos. En esta ocasión, Devolver volverá a emitir su propia presentación con su estilo de siempre y esta vez trayendo su propia mascota. Volvi. El Devolver Direct 2023 será el 8 de junio a las 3 de la tarde, justamente después de que termine el Summer Game Fest a la 1 de la tarde. ¿Y ustedes? ¿Lo verán? Una exclusiva de PlayStation 5 llega a PC. Por medio del bloco oficial de la compañía, anunciaron que Ratchet & Clank, una dimensión aparte, llegará a PC. Las mejoras que tendrá esta versión incluyen Ray Tracing, compatibilidad con monitores ultra anchos y FPS ilimitados. Ratchet & Clank, una dimensión aparte, estará disponible el 26 de junio del 2023 y lo podrás comprar mediante Steam y Epic Store por mil pesos mexicanos. Donami reinventa una de sus IP más famosas. Gen Beat y Bat Robot han ofrecido un nuevo vistazo a lo que será. Silent Hill, Ascension. Este título apuesta a romper las bases de los juegos anteriores de la saga con una trama que se desarrolla de manera colaborativa entre jugadores del mundo. Silent Hill, Ascension, traerá el formato de retransmisión participativa y serán los espectadores los que determinen las consecuencias. En palabras de Gen Beat, ni siquiera los creadores del proyecto no saben cómo terminará el juego. Nintendo cerró la eShop en Rusia. Nintendo a través de un documento reportado por Game Developer Anunció que está cerrando sus operaciones en Rusia debido al panorama económico actual. Los jugadores del territorio no podrán realizar compras ni usar códigos de descarga, pero sí podrán descargar contenido anteriormente adquirido. Esto realmente es un gran golpe para los jugadores rusos. El co-creador de Sonic ha sido sentenciado a dos años y medio de prisión. En el pasado, Yuhi Naka fue acusado formalmente tras ser arrestado dos veces por abuso de información privilegiada. Si bien, en el primer juicio, Yuhi admitió estos cargos, luego dijo que se trató de un error burocrático. La Fiscalía de Tokio pide dos años y medio de cárcel, más dos multas, una de 2.5 millones de yenes y una de 170 millones. Yuhi fue declarado culpable, pero la pena todavía no está sentenciada en firme. Por otra parte, la defensa busca una rebaja en las multas y la suspensión total de la cárcel, ya que cuando Yuhi obtuvo la información, fue accidentalmente y de manera totalmente no relacionada a su trabajo. No, pues, qué buenos abogados. Y en la última noticia, ya hay teaser de Attack of Titan para VR. ¡Uy, yeah! El título desarrollado por UniVR nos muestra su primer concept trailer, el cual nos deja ver cómo se sentirá controlar el 3D-MG y acabar con los titanes. ¡Ay, espero que le haya dicho bien! Attack of Titan VR Unbreakable se lanzará en invierno y estará disponible para el MetaQuest 2, MetaQuest 3 y MetaQuest Pro. Así que, ven ahorrando, mijo, porque yo también quiero ver qué se siente. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No se les olvide de darle like, compartir y comentar. Y nos vemos la próxima semana. Vámonos, como el pinche de Ere... ¡Uah! Chau.